Un aplauso para nuestra Leona y escúchenla rugir. Ponemos nota sobre nota, palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabros. Noctángulos y consentidos, ladrones de mariposas, dejamos que el tiempo pase, buscando dar a una frase esa fuerza misteriosa. Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimientos. Quien tenga un verso que dar a mí, que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía, que no la niegue. Un amor, una nueva emoción para la verdad, con esa voz que bien quisiera darle la vuelta al sol. ¡Vamos, Javi! Noctángulos y consentidos, ladrones de mariposas. Dejamos que el tiempo pase, buscando dar a una frase esa fuerza misteriosa. Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimientos. Quien tenga un verso que dar a mí, que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía no hay melancolía, que no la rieguen. Que el amor de la poesía no hay melancolía, que no la rieguen. Noctángulos y consentidos, ladrones de mariposas. ¡Vamos, Javi! 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 ¡Vamos, Javi!